Muros de ladrillos sin color Callejones sin salida Las aceras arden bajo el sol Mil pesadios se alivinan Las miradas pueden delatar La violencia contenida Las pasiones pueden despertar Como una bestia dormida En un barrio cualquiera De una ciudad perdida Vive Chicos de la calle Buscando motivo Una dirección cualquiera Chicos de la calle Yendo de nada Enciendiendo una quimera No escuchan las promesas Solo quieren sentirse vivo Mil caminos hay sin un final Mil destinos sin futuro Es la vida un negocio Es vente cada minuto En un barrio prohibido De una ciudad maldita Vive Chicos de la calle Buscando motivo Una dirección cualquiera Chicos de la calle Yendo de nada Percibiendo una quimera No escuchan las promesas Solo quieren sentirse vivo Chicos de la calle Buscando motivo Una dirección cualquiera Chicos de la calle Yendo de nada Percibiendo una quimera Chicos de la calle Chicos de la calle Buscando motivo Una dirección cualquiera Chicos de la calle Yendo de nada Percibiendo una quimera Chicos de la calle Chicos de la calle Chicos de la calle Chicos de la calle Buscando, buscando Chicos de la calle Chicos de la calle Buscando, buscando Chicos de la calle